¡Soldados, no os intimiden riesgos ni cuidados, que en esta guerra les es el nuestro el trofeo cual veréis! La fiesta de moros y cristianos de Benadalid celebra la batalla que se celebró aquí hace más de 500 años. ¡Viva la batalla! ¡Viva la batalla! Es el enfrentamiento entre moros y cristianos por el castillo de Benadalid y su patrón, San Isidoro de Sevilla. Hoy Andalucía de fiesta visita la fiesta de moros y cristianos de Benadalid en Málaga. Los cristianos suben al patrón San Isidoro desde la iglesia hasta aquí el castillo. ¿Hasta el castillo? Pero a ritmo de charanga, por lo que escuchamos. A ritmo de charanga. El Augusto Reiselín, el más supremo monarca que en el africano suelo ciñe diadema sagrada, me ha enviado Cortezo a darte esta embajada. ¿Cuál es el origen de esta recreación? Viene de las antiguas comedias de moros y cristianos que se representaban en los siglos XVI y XVII en los teatros. Tenemos documentos escritos que son del año 1847. Unos 170 años de recreación. Más o más. Viene una ordenanza diciendo que hay un embajador moro amenazando con que están las tropas rodeando el territorio y que o se le entregan los bienes y las casas y los territorios del municipio o entran en lucha. El rey lo que solicita es que el castillo y las almas le entreguéis sin dilación. Pues si la admitís ya puedes ir desnudando la espalda. La ves todo porque veas su segurla tu garganta. Capturan al patrón nuestro. Por su parte los cristianos capturan a los dos hijos del rey Serín. Si el África entera se convoca, será el derrotar la hazaña poca. Capitán del ejército cristiano aquí en Benadalí. Te llamas Jones. Mi padre se llama Hassan, mi madre Isabel. Y al final me fui con el bando de los cristianos. Pero es que ganan los cristianos y yo soy una persona que... ¿Vas a caballo ganador? Exacto, exacto. Me leí la historia y digo, ganan los cristianos, pues me hago cristiano. Hassan, ¿y qué piensa usted de que su hijo se haya pasado al bando cristiano? Él tiene una edad que sabe, estoy de cristiano. Yo estoy muy orgullosa de él, tiene una voz muy bonita y me encanta y no puedo decir más nada. Se emociona. Se emociona mucho cuando ve a su hijo. Mucho. Pero es una alegría. Porque es mi pueblo y lo hace muy bien. Empecé por mi madre, cualquier cosa que quiera mi madre pues ahí estoy yo también para hacerlo. Tú eres de aquí, de Benadalí. He sido aquí, de Benadalí, sí. ¿Y dónde vives? En Birbao. Vuelvo todos los años aquí, en el mes de agosto y para celebrar la fiesta. ¿No hay manera de que tú no vengas aquí? No, 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 todos los años, todos los años vuelvo, sí. María, ¿qué edad tiene usted? 99. ¿Y esta banda de qué es? Estos de los de anoche, la reina de las fiestas. Usted es la vecina de mayor edad de Benadalí. Sí, yo soy la más mayor de Benadalí. ¿Y la conocen aquí? Aquí he nacido yo, mi padre y mi madre. ¿Y la recreación esta, usted la ha visto desde cuándo? Sí, desde muchos, desde muchos años. Ya mi padre ya lo hacíamos, tengo 90 y pico. El castillo ahora mismo es vuestro. Lo hemos ganado en la batalla, a fuerza de espada. Sois hermanos, además. Llevamos ya 25 años representando, por lo menos, este papel. Mi patrono y vuestros hijos, se hallan en cautividad. Si gustáis restituirnos a Isidoro, confiad, veréis libre a vuestros hijos. Ese pacto es incumplido por parte del rey Moro. Recoge a su hijo, pero no entrega al santo. Pues yo ya a San Isidoro ni entrego ni doy, amigo. ¡Eh, pues, a rescatarla! ¡Le reto lo desafío cuerpo a cuerpo a la batalla! Lo recibo y lo devuelvo. Por el grande alado juro y acredito esta palabra con pedir que me deis los brazos. Confirmen nuestra alianza. Los cristianos hacen la batalla y rescatan al santo y, bueno, y vencen la batalla. Ahora devolvemos a Isidoro a la iglesia, a su sitio ya, y ya termina lo que es la fiesta. Y aquí seguimos de nuevo al ritmo de charanga. Al ritmo de fiesta, vamos. Los vecinos de Benadaliz, en Málaga, regresan a 1501 para encontrarse con su historia. Y desde la Sierra Bermeja nos vamos de cabalgata agrícola, así como lo oyen.